Bien, pues muy buenos días, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de divorcio y recasamiento. Este es ya el sexto estudio. Y bueno, por título le puse, no conviene casarse. Es bíblico. No, bueno, eso dijeron los discípulos. Y hoy vamos a ver por qué lo dijeron y por qué sacaron esta conclusión tan rápida. Ahora, básicamente su razonamiento fue, si no te puedes divorciar por cualquier causa, pues no conviene casarse. Esa fue su lógica y vamos a ver si era una lógica correcta. Bueno, pero bueno, antes que entrar en el estudio, quisiera contarles una anécdota de una pareja. Una pareja que tenía ya 50 años de casados, los dos creyentes. Y pues se levantaron un día, estaban desayunando y sencillamente la esposa cayó sobre la mesa. No sabían qué le pasaba. La llevaron al hospital rápidamente, finalmente murió. Y fueron al sepelio, los hijos, el papá, pues el esposo, pues. Y el esposo quedaba sumamente triste. Los hijos lo trataban de consolar. Finalmente ya se regresan, van camino a casa. Y el papá dice, no, 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 espérenme tantito, tengo que regresar. Los hijos diciéndole, papá, ya no te hagas más daño, o sea, vámonos a la casa. No, 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 yo tengo que regresar. Bueno, finalmente regresaron ahí a la tumba y estuvo orando un rato el esposo. Y después ya regresó y dijo, ahora sí, ya vámonos, todo está bien. Y así como que lo veían sumamente contento, ¿no? Y los hijos le preguntaron, bueno, papá, pues, ¿qué te pasó, no? Hace un rato estabas extremadamente triste y ahora estás contento. Y él les contestó, lo que pasa es que me acordé de una oración. Una oración que hice hace tiempo, que hacíamos juntos, su mamá y yo, en donde le pedíamos que ella se fuera primero. Porque yo no quería dejarle la tristeza de que yo me muriera y ella se quedara sola. Entonces, desde hace años oramos juntos para que ella se fuera primero. Y ahorrarle esa tristeza de la viudez. Bueno, esta anécdota la cuenta un pastor para aclarar la diferencia entre verdadero amor y romanticismo. Eso es verdadero amor. Es decir, ella se vaya primero para que no tenga esa tristeza. Bueno, y sin duda, pues, hay que seguir aprendiendo del verdadero amor. Otro tema que quisiera compartirles antes de empezar es, que dice Dios en Proverbios 15-22, donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. La pregunta es, ¿cuánto vale un buen consejo? Un buen consejo puede ser la diferencia entre tener un cortejo padrísimo o uno desastroso. O endeudarte por los próximos 10 años o no endeudar. O puede ser la diferencia entre divorciarte o permanecer unido a tu pareja. Hay gente que te aconseja con suma irresponsabilidad y ligereza, divórciate, déjalo, búscate algo mejor. Hay que ver de quién vienen los consejos, en qué base se sustenta el consejo y que tengas el mejor consejo para poder vivir. Así de que, pues, pidamos consejo de los, de, pidamos opinión de los hermanos, de nuestros hermanos aquí en la iglesia, hermanos sabios. Dice en Proverbios también, porque con estrategia harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Para los que no lo saben, todos los domingos, al terminar el estudio, los cuatro pastores, estamos a sus órdenes para poderles aconsejar en el asunto que ustedes quieran. Bien, entonces, retomando el pasaje que hemos estado estudiando, Mateo 19, es que ya pasaron, pasó, predicó Raúl, predicó Eleazar, entonces, vamos a hacer un brevísimo resumen. Bien, nos quedamos en que los fariseos se acercaron a Jesús para probarlo y le preguntaron, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Esa fue la pregunta. Cuando menos, ¿saben qué? Cuando menos los fariseos preguntaron. Eso ya es ganancia, ¿no? La verdad es que hoy en día la gente ni se lo pregunta, simplemente lo asume. Yo tengo derecho de ser feliz y si este hombre o esta mujer se interponen con mi felicidad, por supuesto que me es lícito y no tengo que preguntarle a nadie. Ese es el razonamiento, ¿sí? Ese es la filosofía actual. Cualquier persona con filosofía humanista, o sea, 95% de los que andan por la calle, te aconsejará exactamente eso. Si no te hace feliz, déjalo, rápido, cámbialo por otro, y se acabó. Yo te pregunto, si tuvieras un Ferrari rojo, ¿no? Y un día se te descompone, seguramente no lo llevarías al primer taller sucho que encuentres en la calle. Si no lo llevarías al mejor taller, al fabricante, a la agencia Ferrari, al diseñador de los Ferraris, para que lo arreglen, ¿sí? Bueno, esta analogía es tu matrimonio vale más que mil Ferraris. No tomes consejo de cualquier persona, aunque sea tu amigo de la infancia, aunque sea tu mejor compadre, no, mejor ve con Dios, con quien diseñó el matrimonio, diseñó al hombre, diseñó a la mujer, y pregúntale honestamente, ¿me es lícito divorciarme? Personas honestas, muy honestas, de nuestra iglesia, a las cuales agradezco su honestidad, me han dicho con lágrimas en los ojos, el divorcio no se lo recomiendo a nadie. Hubiera luchado más. Esa es la voz de alguien que ya tuvo la experiencia de un divorcio. La tristeza experimentada por un viudo o una viuda, podemos decir que es una tristeza limpia. Pues la muerte es un designo de Dios, ¿sí? No tuviste nada que ver, simplemente se murió. En cambio, la tristeza experimentada por los divorciados será siempre una tristeza sucia, impura. pues la decisión de divorciarse no fue un designo de Dios, sino una decisión humana, donde siempre te quedará la duda y si hubiera amado un poco más. Bien, pues vimos la respuesta de Jesús contundente, diciéndoles, lo que Dios unió, no lo separa el ser humano. Sin embargo, los fariseos realmente no estaban interesados en el plan de Dios para el matrimonio, sino únicamente en la excepción. Y por eso argumentaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? A lo que Jesús les contestó, ante vuestra dureza de corazón, Moisés permitió, no ordenó, permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y finalmente Jesús añadió, y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Esta es la famosísima, que ya vimos, cláusula de excepción, ¿sí? Mateo 19, 9. Y vimos que la postura, la mayoría de los estudiosos de la Biblia, es que es válida la cláusula de excepción. Nosotros, de hecho, vimos tres razones principales por las que pensamos que es válida. ¿Sí se acuerdan? De las tres razones. Cuando menos de una. ¿Sí? Bueno, vimos tres razones. Primero, porque así lo dice el pasaje. Segundo, porque si en el Antiguo Testamento te mataban y ahora no te matan, bueno, pues, evidentemente en el Antiguo Testamento la esposa se podría volver a casar. o sea, en el Nuevo Testamento Dios no te va a castigar diciéndote ahora, aparte de que tu esposo adulteró, ahora no te casas. Y la tercera razón que vimos fue ¿cuál fue la tercera? Ah, exactamente. La de Israel. Exactamente. Gracias. Que Dios se había divorciado de Israel. Y vimos todo el pasaje y bueno, son las tres razones que vimos. Bien, pues, hoy vamos a terminar con estudiar el pasaje de Mateo 19 porque después siguieron, después de la cláusula de excepción siguieron los apóstoles ahí, los discípulos con algunos argumentos y también vamos a ver hoy los argumentos que dan aquellos que piensan que la cláusula de excepción no es válida. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a dedicar el estudio a estas cosas. Bueno, los discípulos que eran hombres dijeron, le dijeron sus discípulos si es así el caso del hombre con su mujer no conviene casarse. Entonces, ellos concluyeron esto. Si no hay opción, si solo la porneia destruye el vínculo matrimonial, ellos dijeron pues, olvídalo, ni para qué meterse en este asunto, mejor no te cases. ¿Qué tal si por alguna razón escoges mal tu pareja? Pues ya no hay escapatoria, ya te molaste. Así que más vale quedarse solo que tener este enorme riesgo de quedarte unido a una persona que no ama. Entonces, hicieron sus cálculos, dos y dos son cuatro, conclusión, no conviene. Lógica sencilla y rápida. Jesús les contesta con estas palabras. Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. a quienes les está concedido. En pocas palabras, les dijo, a ver, a ver, tranquilos, no saquen conclusiones tan rápidas. no es tan fácil quedarse solo como hongo y no pecar. Es un don que te tiene que ser concedido de arriba, de Dios. Es el llamado don de continencia. En todas las épocas ha sido muy escaso, por cierto. no cualquiera es capaz de quedarse soltero toda su vida. Lo que Jesús hizo fue darles una advertencia. A ver, discípulos, a menos de que tengan el don de continencia dado del cielo, la verdad es que se van a acabar cazando. Aunque digan que no conviene, se van a acabar cazando. así que mejor piénselo bien, pues solo si tu pareja comete porneia, te vas a poder divorciar. Por supuesto, ellos estaban acostumbrados a que el hombre se podía divorciar por cualquier causa, así que esta afirmación de Jesús les sorprendió mucho. Para ser soltero de por vida y no pecar, tienes que ser fuerte al menos en cuatro áreas, físicamente, emocionalmente, mentalmente y moralmente. Tienes que ser muy fuerte. Y se te tiene que conceder del cielo. Y solo hay tres posibilidades para que tengas esta capacidad de quedarte soltero. Jesús continuó diciendo, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto que lo acepta. Entonces, solo hay tres posibilidades. Los que así nacieron, ah, para aclarar, eunuco es castrado, completa o parcial. los que así nacieron por un defecto congénito, pues, ¿qué se le va a hacer? Esa condición congénita te impide tener relaciones sexuales normales. número dos, los eunucos hechos eunucos por los hombres, o sea, los que les hacían esta terrible operación, normalmente era, o principalmente era para aquellos que tenían que cuidar el harem de los reyes. Obviamente, el rey, nada tonto, este, hacía esta cosa para no tener problemas con su harem. Y, el tercer punto, los eunucos que así mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Esta es una decisión personal de carácter espiritual. Es como ayunar sexualmente toda tu vida por convicción propia para ocuparte completamente en los asuntos del reino de Dios. Entonces, estas son las únicas tres razones por las cuales no tener pareja. Y uno de los grandes problemas hoy en día, incluso dentro de las iglesias, sí, Raúl. Exacto, sí. Sí. La tercera es la que es concebida. Sí. Sí. Exactamente, sí, que digamos que se hacen célibes por convicción propia. Entonces, el punto es que uno de los grandes problemas hoy en día, incluso dentro de las iglesias, es la gran cantidad de personas solteras que hay, pero que no son eunucos por ninguna de estas tres causas, simplemente son solteros. O sea que deberían estar casados, pero se quedan solteros sin haber recibido ese don de continencia dado del cielo. ¿Sí me entienden? O sea que montones de solteros sin don de continencia, pues, ¿qué va a pasar? Obviamente se van a estar quemando como dice Pablo y no van a poder llevar una vida santa. Quedarte soltero es renunciar a tener a tu lado una influencia santificadora a las 24 horas del día. Alguien que te conoce, alguien que te ama y quiere que te parezcas más a Jesús. Y ¿saben qué? Ya les he dicho en otra ocasión a las jovencitas, no quieran encontrar al Mesías. No lo van a encontrar. Basta con que sea una persona regenerada, que volvía a nacer gracias a Dios y que ame a Jesucristo, bueno, cásate, cásate pronto porque si se alarga mucho hay problema. Si el despertar sexual del ser humano en promedio es más o menos a los 15 años y tú te esperas para casarte otros 10 o 15 años más, ¿sabes qué? Pues ese ya es asunto tuyo. Y como dice el apóstol Pablo, te estás quemando pero al mismo tiempo pospones el matrimonio meses y años argumentando que no, es que no tengo casa, es que no sé qué, no tengo coche y bueno, tengo que hacer una maestría, quieres hacer mil cosas, pues lo puedes hacer, nada más tienes que ser consciente que pones en alto riesgo tu pureza sexual. No se puede todo, a veces hay que escoger. bien, entonces, los discípulos hicieron un juicio apresurado cuando dijeron no conviene casarse. Vamos a ver qué dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor del Señor. Que haya esposa que se casa haya el bien y alcanza el favor del Señor. La casa y el dinero se heredan de los padres pero la esposa inteligente es un don del Señor. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Eso es lo que Dios piensa de la esposa y del esposo del matrimonio. Evidentemente pues fue un juicio apresurado cuando ellos dijeron no, no conviene casarse. ¿Sabes qué conviene? Lo que conviene es estar en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Eso es lo que conviene. Que cuando Él diga solterito te quedes solterito. Cuando diga casadito te quedes casadito. lo que Él diga eso es lo que conviene hacer su voluntad y no la tuya. O dicho en palabras de Cantar de los Cantares juradme oh hijas de Jerusalén por las siervas y por las gacelas del campo que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. Y cuando Dios quiere entonces tú obedeces y no empiezas con que tengo que hacer una maestría en la casa. Cuando Dios quiere es cuando hay que actuar. No es tu plan es el de Dios. Dice también fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Él enciende. Él enciende la llama cuando Él decide encenderla. Ya lo vimos. Así como la misma conversión no es cuando a ti se te ocurre cerrar tus ojos y hacer una oración. Fíjate que no. Es cuando a Dios se le antoja regenerarte. Igual sucede cuando a Dios se le antoja encender la llama de la pasión Dios la enciende. Dice termina diciendo ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguirlo. Así es el amor cuando lo enciende Dios. No se puede apagar con nada. No querrás divorciarte nunca cuando fuiste obedeciendo los tiempos de Dios. Entonces aquí termina el pasaje de Mateo 19 todo este pasaje del divorcio la cláusula de excepción y todo. Ahora vamos a ver la visión de la llamada la visión de permanencia ¿sí? Fue un compromiso que hice aquí con ustedes de que íbamos a ver las dos visiones ya vimos la primera donde la cláusula de excepción vimos tres razones por las que es válida ahora vamos a ver la otra postura incluso me dijo un joven este de aquí de la iglesia oye no que casi casi pues me dijo me decepcionaste ¿cómo se te ocurrió decir que es una zona gris y que la Biblia no es clara? Bueno me dio una reprimenda hoy vamos a entenderlo mejor vamos a ver las razones que da el grupo de permanencia y vamos a quizás a concluir pero yo creo que es muy sano tener esta esta madurez de poder ver ambas posturas bueno Piper cuenta que durante muchos años sostuvo la postura de la postura de la mayoría de los creyentes entre las iglesias protestantes esta postura fue iniciada por un ser que a lo mejor ustedes conocen es esta persona Erasmo de Rotterdam sacerdote católico si no se los presento es Erasmo Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho de la Biblia en 1522 seis años después de que Erasmo publicara su Biblia Lutero la tradujo por primera vez al alemán en general Erasmo estaba de acuerdo con las ideas de Lutero o quizás deberíamos decir al revés Lutero estaba de acuerdo con las ideas de Erasmo sin embargo Lutero pronto empezó a presionar a Erasmo para que Erasmo fuera la cara visible de la reforma de los reformistas a lo que el holandés dijo no, no, no a mí no me metas en tus ondas yo no quiero este rollo de la reforma y por otro lado el Papa también presionaba a Erasmo para que atacara a los protestantes Erasmo era todo un personaje en esa época y todos lo querían tener de su lado finalmente Erasmo como ahora sí decisión salomónica no quiso trabajar ni para uno ni para el otro y esto fue interpretado por ambos bandos como cobardía la iglesia lo acusó con una frase célebre donde le dijeron usted puso el huevo y Lutero lo empolló a lo que el teólogo respondió con otra famosa frase irónica donde dijo sí pero yo esperaba un pollo de otra clase entonces bueno era todo un personaje el caso es que los de la visión de permanencia sí se entiende ¿no? visión de permanencia son los que dicen no divorcio no recasamiento por ninguna causa esa es la visión de permanencia argumentan que los primeros 500 años de la iglesia la interpretación que manejaron los primeros padres de la iglesia durante los primeros 500 años fue la visión de permanencia pero que luego años después llegó Erasmo y metió el desorden ¿no? ese es un poco el argumento que ellos también comentan el caso de que Erasmo gracias a Erasmo tenemos frases era le gustaban mucho así como que las frases célebres en el país de los ciegos el tuerto es rey Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo o ayúdate que Dios te ayudará es como lo conocemos y también es un mal necesario y hay muchas más frases célebres del buen Erasmo bueno entonces visión de permanencia estas tres personas de lo que yo conozco seguramente hay más pero yo les puedo asegurar que son tres de los más representantes de esta visión Richard Caldwell John Piper y Cody Bucca son más ¿no? pero bueno la postura es no recasamiento en ningún caso excepto por muerte del cónyuge esa es la única opción entonces Piper escribió un documento titulado este divorcio y recasamiento un documento de la de mi posición pues bueno basado en ese documento es lo que vamos a comentar hoy voy a usar a Piper aunque en realidad los tres piensan básicamente lo mismo ¿no? pero me voy a referir Piper simbolizando que es todo el grupo este ¿no? que no nada más son tres son varios más y Piper humildemente aquí en este escrito al principio dice no afirmo que esta sea la última palabra y aceptaré la corrección si se demuestra que estoy equivocado estoy consciente de que hombres más piadosos que yo tienen otro punto de vista sin embargo cada persona debe vivir de acuerdo a lo que le dicte su conciencia luego de un estudio profundo de las escrituras firmado John Piper bueno entonces y Piper también comenta que si él diera una explicación detallada de cada punto este escrito se convertiría en un libro es muy amplia yo me chuté nueve sermones nada más de Richard Caldwell donde él explica este punto de por qué la cláusula de la excepción no es correcta y bueno si quieren ahí están en sermon audio están interesantes pero a lo mejor lo que vamos a ver hoy también les ayuda entonces hasta donde yo sé una persona de nuestra iglesia cree firmemente que esto es lo que enseña la Biblia la visión de permanencia y ha decidido vivir conforme a esta enseñanza no recasamiento si tu ex cónyuge aún está bien entonces aunque no compartamos esta doctrina debemos ser maduros y respetuosos y aceptar la situación sin que esto sea motivo de discordia o de problema no es una herejía creer en la visión de permanencia no John Piper no es una herejía ni Richard Caldwell nadie es simplemente otra postura otra visión y tenemos que aprender a respetar entonces los argumentos de Piper ahí les van él empieza con este versículo él dice que cuando en su iglesia tuvo que predicar sobre este tema y llegó a Lucas 16 18 ahí empezó su cuestionamiento y Lucas 16 18 dice cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con la divorciada por su marido comete adulterio ¿por qué dice que el que se casa con la divorciada comete adulterio? porque considera que el primer matrimonio aún sigue vigente ¿sí? eso es lo que eso es lo que está asumiendo o sea que aquí se asume que el divorcio fue no bíblico o más aún que todos los divorcios son no bíblicos aquí Lucas no menciona la cláusula de excepción evidentemente no dice excepto por entonces no la menciona entonces se asume que todo divorcio el divorcio es no bíblico y la objeción que ya vimos pues Mateo sí menciona la cláusula de excepción la menciona dos veces el Mateo 5 y el Mateo 19 Lucas no bueno pero Mateo sí Marcos no bueno pero Mateo sí dos veces hay quien ha comparado a los cuatro evangelistas con cuatro cámaras transmitiendo un partido de fútbol si una de las cámaras enfoca a dos jugadores que corren por el balón no es sensato pensar que los demás jugadores se salieron de la cancha ¿sí? sería ilógico obviamente ahí están todos y el árbitro y el público todos están nada más que la cámara esté enfocando a dos jugadores si la cámara no muestra al público mucho tiempo del partido no lo muestra o al árbitro pues tampoco vamos a pensar que ya no están la realidad completa fíjense bien ese es el argumento la realidad completa es la que muestran todas las cámaras entonces ya sabemos que ese es el evento completo exactamente si Marcos y Lucas no mencionan la cláusula de excepción no significa que Jesús no la dijo sencillamente bien entonces otro versículo que comenta Piper y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adultero o sea Marcos añade que no solo el hombre sino también la mujer que se casa con otro comete adultero y en Marcos tampoco hay cláusula de excepción y finalmente Mateo dice pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer a no ser por causa de adulterio hace que ella cometa adulterio y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio entonces entonces aquí en Mateo afirma que cualquiera que se divorcie de su esposa y suponemos aquí un divorcio no bíblico hace que ella fíjense bien hace que ella la parte inocente cometa adulterio si se le ocurre volverse a casar en un divorcio por causas no bíblicas ¿cuáles son las causas bíblicas? adulterio o sea porneia y abandono o muerte un divorcio por causas no bíblicas ninguno de los dos se puede volver a casar esto es algo que menciona Piper y todos estamos de acuerdo en eso los de la visión de la otra visión nosotros Piper todos están de acuerdo en que cuando la causa es no bíblica ninguno de los dos se puede volver a casar bueno después Piper continúa con estos versículos donde habla de las viudas y los viudos hermanos hablo con los que conocen la ley ¿ignoráis que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive? porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive pero si su esposo muere ella está libre de la ley del esposo por lo tanto si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo será llamada adúltera pero si su esposo muere ella es libre de la ley y si se une con otro esposo no es adúltera ¿ok? entonces estos versículos dicen explícitamente que el recasamiento es válido sólo en caso de muerte del conyuk y aquí no hay ninguna mención a la cláusula de excepción ahí no dice excepto que se adultera estos versículos son claros y todo el mundo los acepta sin ninguna confusión aquí realmente no hay ninguna diferencia entre Piper y los demás Piper sin embargo interpreta esto como un absoluto o sea dice siempre siempre se cumple esto y como ahí no dice nada de excepción entonces esto vale siempre ese es el razonamiento de John Piper nosotros interpretamos esto como una situación la viudés que debe ser complementada con la cláusula de excepción con la otra cámara del partido Piper dice esto es un absoluto nosotros decimos si esto es una verdad pero acá hay otra verdad que se complementa y la verdad es que lo mismo hacemos por ejemplo con las profecías de Daniel entendemos que en muchos sentidos complementan a las profecías del apocalipsis no interpretamos de una manera absoluta a Daniel y de una manera absoluta al apocalipsis y vemos las diferencias como una contradicción y no los interpretamos juntos y entendemos que se complementa ese es el punto ese es lo que estamos realmente aquí tratando de entender bien entonces otro argumento de John Piper es le dijeron sus discípulos que es el pasaje que vimos hoy que así es el caso del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de aceptar esta palabra sino aquellos a quienes les está concedido porque hay eunucos que nacieron desde el vientre de la madre y hay eunucos que fueron hechos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron el que pueda aceptar esto que lo acepte el caso de que este pasaje Piper dice que aquí Jesús afirma fíjense dice Piper aquí Jesús lo que está haciendo es que está afirmando que la gracia de Dios será dada a los creyentes para que puedan mantenerse en soltería cuando renuncien a recasarse ¿si? es un creyente que por alguna razón su esposa se fue con otro dice Piper tú no te puedes casar tienes que aplicar esto ¿cuál? ¿qué tengo que aplicar? ¿qué? si esto y ya te hagas eunuco ah caray oye pero pero ella fue la que me abandonó se fue con otro si pero ahora tú te quedas eunuco bueno la pregunta es el pasaje habla de hombres divorciados habla de hombres que se quieren recasar dice ahí que los divorciados son hechos eunucos por la gracia de Dios para mí no lo dice obviamente aquí si quiero ser muy claro Piper es esto y yo soy nada yo soy ingeniero pues para que me entienda y ni siquiera muy bueno entonces este ¿qué les puedo decir? lo único que puedo hacer es aquí un trato de hacer un razonamiento lógico entendible sin duda si tuviera aquí Piper bueno a lo mejor presenta él otras cosas pero bueno yo lo estoy sacando del escrito que él tiene ahí en internet y son palabras textuales entonces ¿qué es lo que pasa? todos los que apoyan la postura de Piper hacen muchísimo énfasis muchísimo de verdad en que los discípulos se sorprendieron terriblemente cuando Jesús dice esto de los eunucos o sea no más bien cuando Jesús dice así de que no hay recasamiento lo que Dios unió no lo separe el hombre acabó y entonces ellos dicen no bueno entonces todos los discípulos se sorprendieron muchísimo porque habían entendido que por ninguna causa Dios aceptaría un divorcio o un recasamiento y dicen que se sorprendieron porque Jesús no sólo rechazó las enseñanzas del rabí Gilel sino también las enseñanzas del rabí Shammai que era de los más conservadores el caso es que lo que yo creo es que los discípulos sí se sorprendieron evidentemente hay cierta sorpresa pero esa se entiende porque Jesús afirmó con su autoridad que el rabí Shammai estaba en lo correcto que solamente te puedes divorciar por causa de adulterio o de abandono y esa enseñanza no era nada popular entonces la sorpresa de los discípulos fue wow pues entonces Shammai tiene razón y entonces no nos podemos divorciar por cualquier causa esa fue la sorpresa pues bien entonces llegamos al punto y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa con otra comete adulterio Piter deja para el final la explicación más difícil ¿cómo interpreta Piter la cláusula de excepción? a ver ya vimos otros pasajes pero a ver ya vamos al mero mero ¿no? a ver ¿cómo la interpreta? es interesante Piter Piter dice que a no ser por causa de fornicación no se refiere a adulterio sino a fornicación antes de casarse estando ya comprometidos pero no casados eso es lo que dice Piter vamos a ver entonces se pregunta John Piter ¿por qué Mateo usó la palabra porneia en vez de moiquea que significa adulterio? los fariseos acusaron a Jesús de haber nacido a causa de porneia cuando le dijeron cuando Jesús les dijo vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no hemos nacido de fornicación como tú comprenderás eso le dijeron nosotros no hemos nacido de fornicación como tú tenemos un solo padre Dios evidentemente los fariseos no aceptaban el nacimiento virginal de Jesús y por lo tanto acusaban a María de haber cometido fornicación entonces siguiendo esta pista de este versículo Piter se va entonces a Mateo 1.18 donde habla de José y María ¿si? bueno estos señores por si lo quieren anotar son los top de la visión de la permanencia quizás más que Piter bueno entonces Piter continúa con el argumento y se fue a Mateo 1 el nacimiento de Jesucristo fue así su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería difamarla se propuso dejarla secretamente ¿si? fíjense bien que esto está muy interesante mientras él pensaba en esto he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo dice María tu mujer bueno entonces en este pasaje a José se le llama marido y a María se le llama su mujer aun cuando apenas estaban comprometidos todavía no se casaron el pasaje menciona también dice Piper que José era justo ojo José era justo a pesar de querer tomar la decisión de divorciarse por causa de porneia el pasaje lo llama justo entonces este es el razonamiento de Piper el final final el mero bueno dice Piper entonces Mateo después de que escribió Mateo 1 18 19 y 20 sigue escribiendo escribiendo ahí todo el evangelio de Mateo y más adelante llega al capítulo 5 y llega al capítulo 19 donde Jesús prohíbe cualquier recasamiento después del divorcio Mateo 5 y el Mateo 25 y entonces Mateo dice pero al mismo tiempo se deben de permitir los divorcios como el que estaba pensando llevar a cabo José entonces Mateo incluye la cláusula decepción para exonerar a José y al mismo tiempo mostrar que el divorcio durante el periodo de compromiso no está influido en la prohibición absoluta que hizo Jesús no sé si se entendió pero el punto es Mateo escribe capítulo 1 luego llega al 5 y al 19 y dice bueno si José se quería divorciar y luego Jesús dice que no hay divorcio y José es declarado justo entonces dice Mateo híjole pues tengo que escribir la cláusula de excepción para que José salga bien librado de esto porque si no lo voy a ensartar y se entiende se se vio comprometido o sea dice Piper si Mateo no pone la cláusula de excepción entonces José hubiera quedado no como justo sino como muy mal creyente injusto pues quería divorciarse ese es el punto si a ver perdón si si no habían tenido relaciones pero de todos modos José quería dejarla quería divorciarse José quería divorciarse si Polo ajá si si no no claro guiado por Dios claro si exactamente si exactamente si obviamente guiado por Dios Piper no mi corazón no está sugiriendo que José que Mateo escribía lo que se le antojaba aquí a lo mejor se va a entender se va a entender más claramente Mateo 19 9 según John Piper quedaría así y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer a no ser por causa de fornicación cuando ya están comprometidos pero no casados y se casa con otra o meter así quedaría Mateo 19 9 es la interpretación que le da los de la visión de permanencia a Mateo 19 9 a la cláusula de excepción a no ser por causa de fornicación sólo cuando ya están comprometidos pero no casados eso es es lo que dice el papel de John Piper cualquiera que lo lee eso eso es si 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 exacto evidentemente si si Carlos ok es es algo cultural también hay que entenderlo hay que entenderlo entiendo entiendo tu planteamiento la situación es que en la cultura judía el compromiso era muchísimo más fuerte que en la cultura mexicana o sea un judío comprometido era comprometido y aquí bueno no necesariamente son cuestiones también culturales el caso de que miren vamos a hacer este ejercicio y ahí con Mateo 19 9 así como está en la pantalla yo voy a leer Mateo 19 del 3 3 al 8 o sea los 5 versículos anteriores a él para tener el contexto si ustedes váyanse fijando muy bien en lo que voy a ir leyendo para que ustedes pongan atención y me digan y me digan o piensen si el pasaje que voy a leer habla de matrimonios o sea parejas casadas o habla de parejas comprometidas pero no casadas ok entonces muy truchas entonces los fariseos se acercaron a él para probarle diciendo le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón él respondió y dijo no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer y dijo por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre le dijeron ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? les dijo ante vuestra dureza de corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres pero desde el principio no fue así pregunta ¿de qué está hablando Mateo 19 3 al 8? está hablando de matrimonio o está hablando de parejas que están comprometidas pero no casadas está hablando de matrimonio está hablando de matrimonio o sea en Mateo 19 3 al 8 es el tema el contexto es parejas casadas matrimonio ¿sí? dice John MacArthur introducir esta idea del compromiso es algo totalmente ajeno al pasaje y a mi humilde entender es cierto introducir la idea del compromiso aquí es algo totalmente ajeno al pasaje bien conclusión la cláusula de excepción es válida para los matrimonios sí Marco ¿sí? 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 pana amigas esas cosas ¿sí? ¿sí? y el esto es es un sobre la religión y ¿sí? ah el X es ah Ajá, sí. Sí, ok. Es válido el razonamiento, por supuesto. Digamos que aquí lo que hay que tener claridad es, ¿cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios es que no pequemos en nada, ni en adulterio, ni en divorcio, ni en enojo, ni en nada. Pero sí contempla, donde dice, confiesa en sus faltas. Oye, ¿no querías que yo pecara? Sí, yo no quiero que peques, pero sé que vas a pecar. Pues confiesa tus faltas. O sea, Dios contempla, no es lo ideal, pero lo contempla y lo regula. Bueno, digamos que, es lo que yo te podría decir ahorita, pero sí, sin duda, todo esto hay que estudiarlo muy a fondo. Yo no pretendo que aquí ya todos quedemos totalmente convencidos y unificados. Quizás algunos sí, quizás otros todavía no. Bueno, el punto es que en Deuteronomio 24 tampoco el contexto es personas comprometidas, sino casada. Ya lo vimos, ahorita no lo vamos a poder repetir. Y bueno, la cláusula de excepción es válida para los matrimonios y les puedo decir, hoy en día, esa es la postura de los cuatro pastores aquí en nuestra iglesia. Pensamos que la cláusula de excepción sí es válida. Repito, si alguien quiere mantener la postura de permanencia, no lo vamos a correr ni a ridiculizar ni a nada. Por supuesto que es válida. Es más, yo no sé, Luis Méndez, capaz de que Luis Méndez también es como John Pipette. Y aquí es súper bienvenido Luis Méndez. Entonces, no hay ningún problema. Sí, Raúl. Sí, Raúl. Sí. 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 definitivamente en eso coincidimos en eso yo creo que coincidimos todos no es el plano original de Dios nunca lo fue y Jesús tampoco dice que lo sea es una excepción y es un permiso que da y ya vimos que preferiblemente la opción es perdonar y reconciliarse como la primera opción bueno pues muy bien entonces vamos a orar para terminar Dios te damos muchísimas gracias Padre por este tiempo gracias por tu claridad gracias por todas estas personas que no importa que no piensen todos iguales no pensemos todos iguales la verdad es que las vidas de todos ellos nos nos alumbran nos edifican y ayúdanos Padre a tener completa madurez para no causar división de ningún tipo sabiendo que todos somos hermanos todos somos salvados por tu sangre y en todos nosotros mora el mismo espíritu te suplicamos Padre que que tú nos des esta unidad como iglesia y como hermanos en Cristo a todos y que nos concentremos más en construir nuestros matrimonios en el andar en santidad amando a nuestros a nuestros cónyuges y no tanto en entrar en discusiones doctrinales un tanto inútiles te suplicamos Dios que tú nos hagas vivir el Evangelio verdaderamente y que amemos a nuestras esposas cada vez más gracias Dios gracias por todo este tiempo y todo te lo suplicamos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús amén nos vamos a cantar si